Ya saben que es un gusto para mí muy grande poder transmitir este Facebook Live. Gracias por aceptar la invitación para permitirme acompañarles unos cuantos minutos con una reflexión de domingo que estoy seguro que te va a ayudar mucho. ¿Dónde estoy? En el hotel. Aquí en México, donde me quedo en México. Mañana tengo llamado en el programa hoy y aquí estoy en el hotel. Normalmente me quedo en un hotel aquí al lado, pero ahora me estoy quedando en otro hotel nuevo para espantar al fantasma de la rutina porque a veces de repente nos enrutinamos tanto. Saludos a todos ustedes que están conectando ahí. Disculpen la conexión, pero estoy haciendo hasta lo imposible por verme iluminado porque no hay gente fea, hay gente muy mal iluminada. Es el problema, que mucha gente se le olvida eso. Principio matón. No hay gente fea, hay gente muy mal iluminada. Tú te iluminas y ya la hiciste, hombre. De repente se ve bien. Tengo una vista muy bonita aquí donde estoy. Ahorita se las enseño, si hay oportunidad. Piso 33 en Ciudad de México. Sabes que aquí tiembla, ¿verdad? Ya sabes que aquí tiembla. Pero bueno, pues aquí me tocó. Saludos para ti. Hoy voy a hablar de dos temas. El viaje es tan corto como para andarme enganchando en tonterías. Probablemente a alguien el día de hoy le han pasado cosas, le han sucedido situaciones que estoy seguro que les va a caer como anillo al dedo lo que hoy vengo a platicar. El viaje es tan corto. Una reflexión que me mandaron el día de hoy que me impactó, me llegó. ¿Te das de cuenta que dije, déjame ponerme más alto porque estoy muy chaparro aquí? Claro, pues es que me veo más chaparro con esto. Pongo aquí una almohada y ya con esto ya crecí, ya. Porque por más que intento acomodar el celular, no puedo. Gracias, ándale. Así no me veo tan chaparrillo. Este, ¿qué cuánto mido? Ojalá otra vez me preguntaron ahí. Oye, ¿sabe más chaparrito? Está más alto. Yo pensé que estaba más chaparro. En la tele se ve más chaparro, así me dicen. Pues, ¿qué me andan midiendo en la tele o qué? No, pues mido 1,80, 1,79 es lo que mido. Ahí está. A ver, espero que esta reflexión te pueda servir. Si se cae el celular, ahí disculpen. El viaje es tan corto como para poderme a rebajarme con gente que lo único que quiere es desestabilizarte. De eso voy a platicar. Para todos los que están enganchados, ¿por qué te dijeron, te mandaron al diablo, por qué se burlaron de ti, por qué tu hijo no te quiere, por qué tu mamá nunca te quiso? De eso voy a hablar. Primero te quiero invitar al Seminario de Sanación Emocional. Hoy es último lugares. Quedan bien poquitos lugares. Iniciamos el miércoles. Sanemos las heridas, por favor. Este año fue de la patada como para terminarlo. Todavía resentidos, humillados, enojados. Te juro que el Seminario de Sanación Emocional va a cambiar tu vida. Inicia mi último seminario de este año. Inicia este miércoles. Así es que quedan bien poquitos lugares. ¿Cómo te puedes inscribir? Terminando este Facebook Live, está la liga. Inscríbete hoy porque es en un precio de Black Friday. Lo bajamos de precio el seminario y me encantaría que estuvieras ahí en Sanación Emocional. Te prometo que te va a cambiar la vida. A ver, voy a empezar con el tema. ¿Listo? A ver, esta era una señora mayor de edad que iba en un autobús, en un camión urbano. Y se sube una de esas mujeres que les encanta provocar. No sé si has visto a esos individuos, hombres y mujeres, que les encanta andar picoteando, chingando la borrega para ver hasta dónde aguantas. ¿Te ha tocado gente así? A ver, ¿te ha tocado gente? A lo mejor vives con uno de esos, de esa gente que le encanta andar, le encanta andar picoteando, fregando, molestando para desesperarte. Bueno, pues se sube la señora esta, jodona, se sube al camión, al camión urbano y se sienta en donde va la señora mayor de edad en la ventana y con las bolsas empieza a pegarle así, pero a molestarla con las bolsas. Y movía las bolsas y la molestaba de hombro a hombro. Y la señora nada más se hacía para un lado. ¿Y qué? Le dice, ¿qué no le molesta? Que le esté moviendo yo aquí con mis brazos y con mis bolsas, ¿qué no le molesta? Dice, ay, señora. Mire, ¿sabe qué? Yo me bajo en la siguiente parada. Y además el viaje es tan corto como para molestarme por algo tan insignificante. Así es que yo me bajo en la siguiente parada. No se apure, a mí no me molesta eso. Y efectivamente llegó la siguiente parada, la señora toca el botón y con permiso y enojada la vieja infeliz, emperrada, emperrada como tú comprenderás. Y se va. ¿Quién se quedó más emperrado? A ver, ¿qué hubiera pasado si ella se engancha con esta señora como te enganchaste tú con tu vecina, con tu hermana, con tu mamá, con tu hija? Te enganchaste ante la mínima provocación. A ver, ¿quién se queda emperrado? El viaje es tan corto como para guardar resentimiento con quien no me valoró en el amor. Nos vamos a apelar todos, como dice mi amigo Diego Dreyfus. Nos vamos a morir todos. Todos nos vamos a morir. Te vas a morir tú. El viaje es muy corto para andarte guardando resentimiento. El viaje es muy corto para andar diciendo, ¿por qué mi hijo no me quiso? ¿Por qué mi hija no me quiso? ¿Por qué mi esposa ha cambiado tanto? ¿Mi marido ha cambiado tanto? El viaje es tan corto. ¿Ya te diste cuenta que se está muriendo? Ahí te va. Una frase que escuché hoy. Doctor, ¿ya se dio cuenta que se está muriendo gente que antes no se moría? Y yo, ah, no, sí, ¿verdad? Últimamente se está muriendo gente que antes se muría. Pues la verdad es que el viaje es muy corto. Nos vamos a apelar todos. Dios, entiéndelo, Rosa. No seas naca. Entiéndelo, Chuy. El viaje es muy corto para andar peleándote con tu esposa, con tu hijo, con tu mamá, con tu hermana. Tu hermana que sea la emperrada, no tú. El viaje es muy corto. Quisiera que me entendieras esto. Por alguna razón ahorita estás conectada, conectado. A lo mejor porque aparecí yo ahí. A lo mejor porque viste la publicación que puse que hoy me conectaba a esta hora. El viaje es muy corto. Ya no te enganches, por favor. Deja que el enojado sea ella, él. Que la emperrada sea ella, no tú. Sabes que mucha gente se está muriendo por el COVID. Pero yo me pregunto, ¿qué porcentaje de esa gente que se está muriendo, se está muriendo de miedo? ¿Qué porcentaje de la gente que ha fallecido últimamente, falleció porque era tanto su coraje, su rencor, su resentimiento, que ya tenía acumulado tantas sustancias tóxicas en su cuerpo y que por eso se murió? Perdóname que me meta este tema tan delicado. No puedo afirmarlo, no tengo una cifra, no tengo la manera de comprobarlo. Pero me duele la cantidad de personas que se están enfermando y personas que las ves saludables y se enferman. Y se enferman fuerte del COVID. Y gente que ves que le da el COVID como una gripa. El viaje es tan corto. Espero que nunca olvides esta historia que te conté. Te acabas de conectar, conéctese desde el principio al ratito y escuche la anécdota del viaje es tan corto. Dos, te quiero contar algo de, bueno, antes de contártelo de Charlie Chaplin. Es que esta historia de Charlie Chaplin, en serio, ¿te acuerdas de Charlie Chaplin? Que fue cómico, mimo por accidente. ¿Por accidente? Porque él quería ser actor dramático. No sé si lo sabías. La biografía de Charlie Chaplin vale la pena leerla, ¿eh? Está muy interesante. La venía leyendo en el avión. Y ahí viene una anécdota que me impactó. Que te va a encantar. Que te vas a miar de risa cuando te la cuente. Pero fue verídica. La cuenta su esposa. La que fue su esposa. Te la cuento. Pero antes, no se te olvide sanación emocional. Hoy ya quedan muy poquitos lugares. Último día para que te inscribas. Inscríbete ahorita a precio bien barato. Lo bajamos de precio por el Black Friday. Por favor, métete ahorita. Inscríbete a Sanación Emocional. Iniciamos este miércoles. Son siete sesiones conmigo. Donde vamos a hablar de duelos, de pérdidas, de rupturas amorosas. Vamos a hablar de, bueno, vamos a hablar de cómo poder ser más fuerte después del dolor. Cómo poder tener autoestima alta cuando alguien se encargó de pisotearme la autoestima. Son siete módulos conmigo. Además, tres módulos en vivo de preguntas y respuestas conmigo para que me preguntes lo que quieras. Y además, tres sesiones con terapeutas en grupos pequeñitos para que puedas hablar con un terapeuta y le digas, a ver, al primo de un amigo le pasó esto. Pues no tienes que decir que eres tu hombre. Pues tampoco. Que qué raro. Me corté el pelo ahorita. Fui aquí a cortármelo aquí enfrente donde estoy hospedado. Me quedó raro. Me disculpas, por favor. Ahí leí abajo. ¿Qué me hice en el pelo? Me lo corté. Mire, quedé bien peloncillo. Ay, un canto. Me vale mal. El rato crece. Porque hay gente que, ay, ¿por qué me lo cortaste tanto? Oye, está un pelado al lado cortándose el pelo al lado mío. Oye, pero ¿por qué me lo cortaste tanto? Y no quería que me pusieras la máquina esa. Y vuelto y le digo, al rato crece. ¿Y tú para qué te metes? A la chingada. Oye, es que el viaje es tan corto. No, pues disculpe que me metí. Y ya. Quiero decir, oye, pues tampoco le hables así al señor. No, no, no. El viaje es muy corto. Ya. El viaje es muy corto para poderme a pelear yo con la gente. Bueno. Sanación emocional. Aquí te puedes inscribir. Terminando la transmisión del Facebook Live. Está una liga. Te metes y te aprecio. Oye, el precio está en preventa. Te juro que no vas a encontrar el precio más barato que el día de hoy. Hoy, inscríbete hoy. Eso es lo que te digo. Mañana cambia de precio. A ver, en caliente. ¿Qué estaba? Ah. Te iba a platicar la historia de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin dejó cuatro declaraciones. Lo vi en la biografía. Cuatro declaraciones de este hombre que me encantaron. Pero antes te cuento una anécdota de él. Él andaba viajando en los Estados Unidos con su esposa en una de sus carcachitas. Es un carro de él. Andaba viajando. Y de repente llegó un pueblito y decía, en la entrada del pueblo, hoy, gran concurso. Oye, inscríbete. El doble de Charlie Chaplin. Imagínate. Charlie Chaplin viendo que alguien estaba haciendo un concurso para que salga el ganador del doble de él. ¿Qué crees que hizo? Se inscribió. Fue, se inscribió, sacó su sombrero, su ropa de, de, vos ya sabes, el saco negro, pantalón negro, sus botines. Y fue su bastón. Y fue y actuó. ¿Y adivina qué? Quedó en segundo lugar. No, no ganó. Quedó en segundo lugar. Y él, el ganador es Juan Pérez. Y él volteó. ¿Y la esposa ahí en la segunda fila? ¿Y la esposa cómo? Él pudo haber dicho, hey, dale, yo soy Charlie Chaplin. ¿Qué les pasa? Bola de nacos. ¿Qué les pasa? No. La humildad ante todo. ¿Qué crees que hizo? Agradeció el segundo lugar. Sonrió, se lo mostró a la esposa. La esposa le aplaudió. Él fue y se acercó con el ganador y le dijo, oiga, qué bárbaro. Me impresiona. Usted lo hizo mejor que el mismísimo Charlie Chaplin. ¿En serio, señor? ¿Usted cree? Claro, usted lo hizo mejor que él. Se fue, se retiró del pueblo y nunca dijo que él era Charlie Chaplin. Sas, culebra. ¿Qué hubieras hecho tú, Rosa? Tú, Chuy. Tú, Arturo. Tú, Juaní. ¿Qué te pasa, bola de famosos? Y yo soy. Y vengo a darles un espectáculo gratis para que se les quite. La soberbia, la vanidad. Pues es que a todos nos encanta el ego. Nos encanta que nos lo estén alimentando. ¿O no? Él dejó cuatro declaraciones. Espero que la escuches. Ahí te va. La primera. Que nada en este mundo es para siempre. Incluso tus problemas. ¿Estás sufriendo mucho ahorita? ¿Estás batallando mucho? Te juro que nada es para siempre. Ni ese problema tan grande que tienes. Ni ese dolor tan grande. Ni la enfermedad de tu hijo. Nada en este mundo es eterno. Primera declaración que él dejó. La segunda declaración de Charlie Chaplin. Dice, me gusta caminar bajo la lluvia. Para que nadie vea mis lágrimas. A ver, ¿cómo interpretas eso? Que no le andes contando tus broncas ni le andes llorando a todo el mundo. Digo, resérvate esas lágrimas para llorar con quien valga la pena. Pero llorarle por un pelado que ni en el mundo te hace. Por alguien que ni te está extrañando. Llorar por alguien que lo único que le vale madre es cómo te sientes. Mejor camina bajo la lluvia para que nadie sepa, nadie vea tus lágrimas. Hay momentos en la vida en que, no digo que encapsules tus emociones, que los terapeutas dicen que tengan mucho cuidado con eso. Simplemente lo que quiero explicar con esto es que no vale la pena estarle llorando a todo el mundo las penas que traigo. ¿Para qué ando enseñando mis heridas a todo el mundo? Me acordé de una frase que escribió Buda. Dice, cada que te ocurra un sufrimiento, no lo guardes. Deja que suceda, pero no lo alimentes. ¿Para qué sigues hablando de él? Recuerda una de las leyes universales que dice que todo aquello a lo que le prestas atención crece. Bueno, no todo. Ay, no, mi reina, que ya, que crezca. Le voy a prestar atención para que crezca. No, no fue Buda. Este fue, fue Osho. Esta frase es de Osho. Mil disculpas. Y te la repito. Dice, cada que te ocurra un sufrimiento, no lo guardes. Deja que suceda, pero no lo alimentes. ¿Para qué sigues hablando de eso? Recuerda una de las leyes universales que dice que todo aquello a lo que le prestas tu atención crece. Ya me imagino aquella. Me le voy a prestar atención. Que le crezca. Que le crezca el cabello. No sé qué pensaste, golosa, pecaminosa, pécora impúdica. Segunda declaración de Charlie Chaplin. Te la repito. Me gusta caminar bajo la lluvia para que nadie vea mis lágrimas. Tercera declaración de Charlie Chaplin. Esta me gustó mucho. Es muy cortita, ¿eh? Me permití apuntarla porque dice, sí. Que el día más desperdiciado del mundo, de todos, del día más desperdiciado tuyo, es cuando no rías. Hoy no te he reído de nada. Día desperdiciado. Ríete, aunque sea de tus babosadas. Ríete de tus problemas. Métete a YouTube a ver algún video que te haga reír. Hombre, ríete un ratito. A ver, ahorita así, aunque sea falso. Ya. Para que no sea día desperdiciado. Día desperdiciado terriblemente. No reírte. La risa es gratis. La risa sana. La risa fortalece. La risa fortalece tu sistema de defensa. Y ahorita necesitamos estar fuertes por si nos da el chingado virus este. No sé si me explico. Nos da el virus y nos carga el payaso a muchos. No, no, no. Yo me río todos los días por terapia. Como saludable por terapia. Hago ejercicio por terapia. Por último, la última declaración de Charlie Chaplin, buenísima. Que dice que los seis mejores médicos del mundo. No estoy incluido. No. Él dice que el sol. Este confinamiento ha obligado a mucha gente a no salir de sus casas. Y esto hace daño. Si quieres, soleate un ratito. Gracias a Dios que en muchos países podemos salir. Pero hay países, como en España y en Italia, donde dicen que no salga nadie a la calle. No sé cómo esté ahorita la situación, pero así estuvo el confinamiento. El sol. La vitamina D está en el sol. Pero tampoco te pongas como lagartija. Porque no falta quien va a irse en cuero ahorita. Ahorita no es noche. Mañana en cuerada ir a azotea. Me dijo César Lozano que una declaración de Charlie Chaplin. No seas naca. Marta, por favor. No, no, no. Ponte bloqueador, mamita. Póngase bloqueador del número 40 o 50, si hay. El segundo. Segundo doctor mejor que existe en el mundo, según Charlie Chaplin. El descanso. No estás durmiendo bien, por favor. Aunque sean las cápsulas, las tabletitas de melatonina. 10 miligramos al día. O hasta 20. Y aparte ahora se publicó que la melatonina ayuda a fortalecer los pulmones por si nos da el COVID. Eso duerme es muy rico. Al principio sueñas feo, ¿eh? Sí, al principio yo soñaba cosas horribles. El tercero. El ejercicio. Camina poquito. Sube y baja escaleras. Aunque sea una tabla ahí. Ponte a... Sube y baja ese sillón ahí. Sube para que estés la nalga dura, magullable. Ahí. Sube y baja. Sube y baja. Sube la piernita sabrosona. Que digan, ah, mira, sí, ahí. Sube y baja el sillóncito ese. Si una, dos, tres, diez, tres series de quince. ¿Ya pusiste la nalguita dura? Ah, el cuarto. La dieta. Pero no morirte de hambre. Simplemente bájale un poquito a todo lo que engorda. La quinta. La autoestima. Es el mejor médico que hay. Quererte tanto. Verte al espejo y decir, me quiero mucho, valgo mucho. Y no merezco esto. No te mereces. No merezco que estés en mi vida. O sea, no, no te mereces estar en mi vida. Eso se llama autoestima. Y la última, medicina, o mejor que existe, el mejor médico, los amigos. Esto lo escribió Charles Chaplin. Sus seis declaraciones que me encantaron. La repito. El sol, el descanso, el ejercicio, la dieta, la autoestima y los amigos. ¿Qué piensas de esto? Gracias por estarme poniendo sus likes. Me encanta estar leyendo todos los likes aquí. Muchas, muchas gracias. Gracias, Juanis. Claudia Pedraza. Gracias por lo que me estás diciendo. Amparito. Te quiero, Amparito. Omar Martínez. Saludos. Gracias, Galia Ibarra. Heidi Jiménez. Márquez. Muchas gracias. Iván Martínez. Saludos a ti y a Cristi. Hasta Guadalajara. Les mando un abrazo a ustedes también con todo mi cariño. Gracias, gracias por estar conectados. Marta Lozano. Yo me llamo Marta y no me gusta que me menciones. Que no seas naca, Marta. No, ya. Me fascinan tus terapias. Bueno, no seas otra Marta. No eras tú, Marta. Golosa. El viaje es muy corto, Marta. No te emperres. Alejandra Palacios. Me encanta todo lo que dices que escucho y me encanta. Dios te bendiga. Me encanta que me digan Dios te bendiga. Por favor, díganle a la gente bendiciones. Díganle a la gente Dios te bendiga. Porque ayudas mucho a la gente con eso. Dulce. A ver, rápidamente. Antes de contestar una pregunta que me pusieron bien matón ahí. Acabo de leer una pregunta, pero matoncísima. A ver, antes de contestarla. Inscríbete a Sanación Emocional. Ahorita está en precio barato. Ahorita. Hoy domingo. Inscríbete ahorita. Creo que se aguanta hasta hoy y mañana nada más. Y luego ya sube de precio. El miércoles iniciamos en los últimos lugares. Ya nos quedan nada más 20% de los lugares de Sanación Emocional. Se me acabaron los lugares. ¿Por qué? ¿Por qué cupo limitado? Dice, ay, pues si es en línea. Pues si lo puedo ver, puedes ver en tu celular, tu tablet, tu computadora, donde quieras. El miércoles, a la hora que quieras, lo puedes ver. Nada de que tiene que ser una hora. Las sesiones conmigo son los lunes, de 8 a 9 de la noche, hora del Centro de México. Son sesiones conmigo. Pero esas, si las quieres tomar, tómalas. Si no quieres, no las tomes. Pero los siete módulos los ves a la hora que se te hinche la gana. Se descargan y tú lo ves a la hora que quieras. Las sesiones con tu terapeuta son los martes o miércoles. Una hora, si quieres. Si no quieres. No necesito un terapia. Ah, pues no vayas. Te conviene. Porque vas a oír tanta bronca de tanta gente. Ah, yo también vivo eso. Ah, yo también viví eso de niña. ¿Cómo sanar a tu niño interior? Lo vamos a ver. ¿Cómo sanar duelos, pérdidas? ¿Cómo superar la ruptura de pareja que te ha dolido tanto? ¿Cómo hacer para que ya no te duela tanto la humillación de tus hijos? ¿Tuviste hijos ingratos? Métete a sanación emocional. Mira, vas a salir blindada en contra de ese dolor que sientes ahorita. Te juro que vale la pena sanación emocional. Es mi último seminario del año. El último. Es la mejor inversión que vas a hacer. Regálatelo de Navidad. Así. Me lo regalo. Me lo merezco. Y regálate sanación emocional. Terminando el Facebook Live está la liga. Aquí donde viene mi Facebook. Este mismo. Abajo va a venir la liga. Le picas ahí, te metes y ahí te dan toda la información de qué trata todo el seminario. Te repito. Siete sesiones conmigo. Tres sesiones con terapeuta. Y tres sesiones conmigo adicionales para preguntas y respuestas. Vamos a sanar heridas. Ya basta. Estar llorando a quien no te llora. Basta de estar chillando por algo que viviste en tu infancia. Que por más que te la pases diciendo por qué, por qué, por qué. No encuentras la respuesta. Vamos a sanar a esa niña. A ese niño interior. Te juro que esa terapia te va a encantar. El seminario se llama Sanación Emocional. Y estamos con los últimos lugares. ¿Qué? 70 y 80% de los lugares ya se vendieron. Nada más me quedan 20% de los lugares. No te quedes afuera. En mi último seminario del año. Te prometo que al terminarlo. Ahí tiene garantía. Si en la primera semana no te gusta, te devuelven el dinero. No me gustó. Chingazo madre. Pues te lo devuelven el dinero. Ya. Ya. Veo una pregunta bien matona ahí. Fíjate lo que dice. ¿Se puede perdonar? A ver. ¿Se puede perdonar la ingratitud de un hijo? Que me dijo, mamá, maldita a la hora que nací de ti, algo así. La leí ahorita. ¿Se puede perdonar? A ver, nomás te voy a contestar esto. Yo no sé en qué momento tus hijos se hicieron así o tu hija se hizo así, tan grosero. ¿En qué momento no paraste el alto? No se trata de sentir culpabilidad ahorita. Simplemente los hijos son como son debido a algo. ¿Por qué hay hijos tan respetuosos? ¿Por qué hay hijos tan groseros? ¿Dónde lo aprendieron? ¿En qué momento no le paraste el alto? ¿En qué momento permitiste que tu hijo te empezara a hablar así como para que te diga, maldita a la hora que nací de ti? Pues obviamente es tu hijo, siempre será tu hijo. Nunca vas a decir, mira, allá va mi ex hija. Mira, esa es mi ex mamá. ¿Sabes qué te recomiendo? Que hables con ella o con él y le digas, mijito, ¿en qué momento? Yo me siento orgulloso de ser tu mamá. Si tú no lo sientes, ni modo. Que la enojada y la emperrada sea ella. Pero tú ámala y no le hagas la ley del hielo. Una mamá, un papá no le hace la ley del hielo a sus hijos. Bonito ejemplo le das. No, no se vale hacer la ley del hielo a los hijos. Se habla las cosas y al contrario, se le dice te amo, te quiero, te adoro. Me encanta ser tu papá. Es que mamá y tú, yo no te quiero tanto. Ese es tu problema, mi amor. Pero tu mamá te adora. Trajimos hijos al mundo para hacerlos felices, no para desmadrarles la vida. ¿Están de acuerdo conmigo? Lupita, Luján Alba, me encanta que te conectes. Gracias, gracias. Qué bonito que me digan Dios, todo bendiga. Siento tan bonito que me digan eso. De todo corazón les digo que sí, que bendiciones a su familia. Sí, hoy ando feliz porque mi hijito ganó dos. Le gustan las carreras de automóviles. Compró un carrito de carreras y no sabes con qué esfuerzo lo compró. Mi pareja me dice que deja de ver eso, ni te hace caso. Ojalá algún día. Ah, que no te hago caso. Ándale, le vas a decir. Aquí te estoy leyendo. ¿Dónde estás? Dios lo bendiga siempre. ¿Quién fue la que dijo eso? Mi pareja dice que no te hago caso. Deja de ver eso. Ah, Elena Murguía, te mando un beso, Elena. Mira, no que no te hacía caso. No que no. Ándale, grítale. Elena, Elena Murguía. Saludos, Helenita. No que no te hacía caso. Estás culebra. Ya ves para qué se le quite. Gracias, Rosa y Dalia. Gracias, Carolina González. Oye, es que para que les haga caso, métanse a Sanación Emocional. Hoy pues aquí son, nada más son 17 mil ahorita conectados. Pues imagínate, en Sanación Emocional no somos más de mil. Pues claro que va a haber oportunidad de contestar y verte y leerte y todo. Pero aquí pues está, discúlpenme. A veces no se me emperren. La vida es muy corta. No te andes emperrando. Amo el aprendizaje, dice Irma Garza. Yo amo que me estés siguiendo. Gracias, me siento tan a gusto cuando lo escucho. Tengo un problema. Genoveva Sandoval. Te digo una cosa. Analiza el peso de ese problema. Y recuerda todos los problemas que tuviste antes. que pensaste tanto, que te desgastaste tanto y ya no importan. De veras, Elena, discúlpame con lo que voy a decir. Y a todos los que traen ahorita problemas graves, porque todos traemos problemas. Te juro que yo tengo tres problemas graves ahorita. A ver, a todos los que tenemos problemas graves, nada es para siempre. ¿Quedo entendido? Nada. Nada es para siempre. Me gustó eso. Y el viaje es muy corto. Para andarnos amargando y desgraciando la vida, lo que nos queda de vida, por culpa de, o porque le hago tanto caso a, el viaje es muy corto. Ahí estás porque tú, es que tu hermana nunca te quiso. Pues eso bronca. Es que mi hermana anda hablando mal de mí. Pues que diga, misa, que tu seguridad y confianza desmientan los rumores solito. Es que andan diciendo que te valga madre ni que te mantuvieran, hombre. Todavía te dieran de tragar. Digo, si me dan de tragar, pues ya me preocupo por lo que andan diciendo. Pero como no me dan de tragar, pues no. Oye, ¿qué es eso? A ver, problemas más comunes. Es que mi papá no me quiso. Bueno, y ahí. Él me educó y me dio lo que tenía, punto. Tú tienes mucho amor, tú dale mucho amor a tus hijos y a la gente que te rodea. Ah, es que no tuve hijos. Bueno, a ver, mamita, hay opciones. Y de una vez se lo digo a toda la gente que ha vivido eso. Yo cuando me casé con mi güerita le dije, mira, güerito, vamos a esperar. Si en tanto tiempo no tenemos hijos, vamos a hacer algo, esfuerzo adicional. Vamos a buscar a alguien para que nos ayude o vamos a adoptar. Y ella me dijo desde el principio, a mí se me gustaría adoptar a un niño que nadie quiere. Me lo dijo desde el principio. Hubo un acuerdo. Hay parejas que dicen, jamás adoptaríamos. Bueno, si no tenemos hijos, estás dispuesta a seguir conmigo y nos vamos a amar siempre, aunque no tengamos, sí, sí, ya. Ah, vamos a hacer inseminación artificial. Esas cosas se hablan antes de casarse. Porque después vienen las broncas. Tengo una película en Netflix muy buena sobre eso, la estoy viendo ahorita. Venía viéndola en el avión. Dios te bendiga. A ti, Angélica Acuña. A ti. Los traumas de la niñez salen a la luz. Claro, te lo puedo jurar. Los traumas de la niñez siempre salen a la luz tarde o temprano. Por eso estoy haciendo el seminario de Sanación Emocional. Les quiero mostrar la vista. Es que no se va a ver ni madre porque están las luces prendidas del cuarto. Este es mi cuarto, pero miren. A ver, alcanzan a ver la Ciudad de México. Ahí se ve. Ven y miren la altura. Pues es un piso 33. A ver, yo digo. Si tiembla, ya empecé a pensar en babosadas. Te digo que somos muy buenos para estarnos preocupando por situaciones que a lo mejor ni pasa. Si tiembla, a ver, ¿qué hago? Ya chequeé dónde están las escaleras de emergencia. Ya, ya vi. Y llegaría hasta abajo. No sé. Y si no llego, bueno. Y si llego, qué bien. Ya. ¿Por qué me voy a poner a pensar en esas babosadas? Es que si hay mucha gente. ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Y si me da? ¿Y si mi mamá? ¿Y si mi hermano? ¿Y si la bolita es cáncer? ¿Y si no? ¿Y si es y sale adelante? Pues que de veras. Ya basta de preocupaciones, señores. Señoras lindas. Nos estamos amargando lo que nos queda de vida por situaciones que no hemos vivido. Una frase matoncísima que leí hace tiempo. En mi vida he sufrido grandes tragedias. Algunas de las cuales sí ocurrieron. Imagínate. ¿Cuántas tragedias has vivido en tu vida que no ocurrieron? ¿Cuántas? El viaje es muy corto. Este es mi mensaje del día de hoy con todo mi cariño para ti en esta noche de domingo. Bueno, hay gente que lo va a ver el lunes, el martes, el miércoles. Este video lo voy a dejar aquí. Por favor, inscríbete a Sanación Emocional. Últimos lugares. Me encantaría ver tu nombre ahí que ya te inscribiste. Te va a encantar el seminario. Te va a cambiar la vida. Bueno, a lo mejor tú no lo necesitas, pero tu esposa sí. Regálaselo. O a tu hija. A tu hijo. Dile, mijito, de Navidad te regalé este seminario. Ay, mamá, no manches, mamá. Yo para qué quiero un curso con este. Te lo va a agradecer toda la vida. Te lo juro. Si tu hija le está llorando un pelagatos, disculpando por los gatos, a un pelado que no vale la pena, te lo va a agradecer toda la vida. Si tú estás mortificada porque tu hijo es un grosero, regálaselo. Y ya que se lo regales, dile. Al finalizar te van a dar un reconocimiento, una constancia y que tomaste un seminario de alto nivel conmigo, que es el de sanación emocional. A mí me encanta saludarte. Me encanta que estés aquí. Le pido a mi Dios que te cuide. Le pido a mi Dios que tenga salud. Que recuerdes que, como termino mi programa de radio, que el problema no es lo que te está pasando. El problema es cómo reaccionas a eso que te está pasando. Inscríbete hoy. Último día de inscripción en precio de preventa. Último día que está barato. Sanación emocional. Me encantaría que seas parte de esta aventura. Para sanar tu alma, tu corazón, tus heridas. Esas humillaciones que viviste. Los traumas que traes desde la infancia. Para sanar que no te quiso, no te valoró, no te amó. Que se te murió. Que se te murió sin despedirte. Vamos a sanar todo eso. Para empezar el 2021 con pie derecho. Porque ya que este año estuvo... ¡Ut! ¡Qué cosa! Vamos a empezar lo diferente. La mejor inversión que vas a hacer en tu vida es sanación emocional. Hasta muy pronto y bendiciones para ti. Deseo que te haya gustado esta transmisión de esta Facebook Live. Y voy a intentar hacer otro el próximo martes. ¿Estás de acuerdo? Muchas gracias. Inscríbete ahorita a Sanación.